Hola, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Mar, Mar Tárraga, soy especialista en psiconeuroinmunología clínica y en este vídeo vamos a hablar brevemente de lo que es la psiconeuroinmunología clínica o PNI, que es el acrónimo, y también vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes desde el punto de vista de la PNI. Empecemos por el principio. La PNI o psiconeuroinmunología clínica es una ciencia médica donde nos basamos en diversos artículos científicos y vamos investigando la relación que existe entre los distintos sistemas del cuerpo y la psique, nuestras creencias, nuestro comportamiento, la forma que tenemos de ver el mundo, cómo esto interactúa con el resto de sistemas, tanto el sistema endocrino, como el sistema inmune, como el sistema nervioso, como el aparato digestivo, en fin. Sabemos que existe una relación intrincada entre todos ellos y lo que hacemos es ver el origen de lo que está sucediendo ahora mismo. Para esto hacemos una anamnesis y una historia clínica muy larga. Nos vamos hasta desde donde, desde cuando tu madre estaba embarazada de ti, los primeros meses de vida son muy importantes desde el punto de vista de la PNI, cómo fue tu parto, si fue vaginal o fue cesárea, los primeros meses de vida, cómo era el apego que tenías con tus padres, con tu madre sobre todo, si tuviste alguna infección grave o recurrente de pequeño, si hubo lactancia materna o no la hubo, porque todos estos datos nos dan una visión muy precisa de cómo se ha configurado tu sistema inmunológico. Desde el punto de vista de la PNI, el sistema inmunológico es muy importante porque dependiendo de cómo esté configurado se va a expresar de una manera o de otra manera. Sabéis que el sistema inmune tiene muchos componentes, TH1, TH2, en fin, hay un montón de componentes y el hecho de que todos se expresen de una manera adecuada en el momento adecuado es muy importante para que tu desarrollo inmunológico y para que la patología que se esté presentando en ese momento, pues tengas una capacidad suficiente de luchar contra ella. Desde el punto de vista de la PNI es muy importante cómo se configura el sistema inmune, como os he dicho, y también cómo es nuestra nutrición, nuestros hábitos de vida, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, porque todo esto va a hacer que el sistema nervioso, que la relación simpático-parasimpático sea una en concreto, que nuestro sistema endocrino, sobre todo los tres ejes hormonales principales, que son el tiroideo, el supracortical y el gonadal, se relacionen entre sí de una manera adecuada y se expresen correctamente de día y de noche, el biorritmo es muy importante en todos los ejes hormonales, y luego que nuestra psique apoye todo esto, que nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras relaciones con el exterior y con nosotros mismos, por supuesto, sea una relación sana, sea una relación que apoye nuestra salud y no que la desfavorezca. Dicho todo esto, que es una breve introducción de lo que es la PNI, vamos a hablar específicamente de las enfermedades autoinmunes. Sabéis que una enfermedad autoinmunitaria, por definición, es una enfermedad en la que hay un patógeno que está atacando, mejor dicho, en nuestro sistema inmune, se está atacando a sí mismo. Esto sabemos desde la PNI que no es realmente así. El sistema inmune no se ataca a sí mismo, no se vuelve tan loco de repente. Lo que sí que sucede es que hay una especie de confusión. Sabéis que está el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato no es muy específico. Es nuestra primera, una de nuestras primeras barreras de defensa y aquí vemos que, bueno, que entra en contacto algún agente patógeno, una partícula, un virus o sea lo que sea, y entra en contacto con nuestro cuerpo por las vías aéreas, por los orificios nasales o bucales o por la piel y entonces nuestro sistema inmune reacciona ante ese patógeno, esa sustancia, pero como no es tan específico, bueno, pues puede dejarlo pasar pensando que es una sustancia que es propia o que no es tóxica para nosotros. Esto pasa muchísimo que cuando tenemos una patología autoinmune, en PNI es uno de nuestros focos de atención, pasa muchísimo con una sustancia que se llama Neu5GC. Os explico. Nuestras células propias, las células humanas, todas ellas tienen un marcador que se llama Neu5AC, por ponerle un nombre que ya sabéis que le ponemos nombrecitos en medicina a todas las cosas. Y esto lo tenemos los seres humanos. Los animales, los animales mamíferos grandes, sobre todo se desarrollaron a partir del chimpancé, por ejemplo, la vaca o el cerdo o la cabra o, en fin, animales mamíferos que comemos de manera habitual, tienen un marcador de cada una de sus células, para decirles su sistema inmune que son propias, que se llama Neu5GC. Es muy, muy parecido al Neu5AC. Imaginaos que si en una célula de Neu5AC, que es la humana, tiene cinco marcadores, como cinco puntitas, en el Neu5GC, que es el de las vacas, por ejemplo, tiene cuatro marcadores, pero el resto es exactamente igual. La diferencia es muy sutil entre el GC y el AC. Entonces, cuando entran en contacto con el cuerpo, el sistema inmune innato, que es poco específico, la deja pasar como si fuera una célula propia, porque ya os digo que es muy parecida. Y el problema viene cuando, a través de nuestro aparato digestivo, la digestión se digiere y entra en contacto con el resto del sistema a través de la sangre, que puede llegar a formar parte de una célula del riñón, del hígado o de la tiroides, por ejemplo, que es algo muy habitual. Claro, cuando ya ha formado parte de todo este proceso de digestión y de metabolización y pongamos, por ejemplo, que forma parte, está el Neu5GC, está en una célula formando parte del tiroides, llega a nuestro sistema inmune adaptativo, que es muchísimo más específico, y se da cuenta que ahí hay algo raro, que es una célula que parece propia, pero no lo es. En realidad es una célula de otro animal. Y la reacción que hace en ese momento es muy agresiva. La afagocita y vienen un montón de componentes del sistema inmune adaptativo. Pues vienen citoquinas inflamatorias de todo tipo y hay un montón de sustancias que generan mucho impacto, mucha inflamación. Claro, si no estuviera esta célula, probablemente esta inflamación tan aguda no se produciría. Y no se produce porque el sistema inmune ataque a una célula propia, sino porque el sistema inmune ataca a una célula que parece propia, pero no lo es. Digamos que esto de lo que os he hablado es el mecanismo de acción de una patología autoinmune que pasa con este tipo de células, el Neu5GC de las que os he hablado, y también hay reacciones que se llaman demimicri con otro tipo de células que provocan la misma reacción del sistema inmunológico. Entonces, uno de los primeros mecanismos de acción, uno de los primeros ataques que podemos hacer desde la PNI es, por supuesto, eliminar la carne de animales mamíferos y todos sus lácteos. Esto es de las primeras acciones que hacemos. Y además, mandamos una sustancia maravillosa que forma parte del sistema inmune innato del calostro de la leche que se llama lactoferrina. La lactoferrina es la sustancia más acorde a nuestro sistema inmunológico que podemos ofrecer externamente a nuestro cuerpo para sanar, porque no provoca ningún tipo de reacción inflamatoria aguda, ya que forma parte del sistema inmune innato, y ataca el Neu5GC sin provocar ningún tipo de conflicto con nuestro sistema inmune. Entonces, el primer mecanismo de acción es fabricar lactoferrina o mandarla de manera externa. Y después tenemos una manera estupenda de fabricar lactoferrina de manera endógena, de hacerlo por nosotros mismos, que es hacer ejercicio físico. El ejercicio físico, sobre todo si es en ayunas, hace que fabriquemos lactoferrina y luchemos de manera natural con este Neu5GC que forma parte de nuestro cuerpo de manera exógena. Entonces, ya tenemos dos herramientas fundamentales a la hora de luchar contra cualquier patología autoinmune, porque hay muchos mecanismos específicos que dependiendo de la patología autoinmune que estemos hablando, si es Hashimoto, si es Graves o si es otras muchas que hay, tenemos una estrategia específica. Pero de primeras lo que podemos hacer es ejercicio físico en ayunas y tomar un suplemento de lactoferrina, a lo mejor pues 500 miligramos al día de partidos en dos dosis podría ser una buena estrategia, partiendo de la base que dejamos de comer animales mamíferos y sus lácteos. Si os ha gustado este vídeo podéis dejar comentarios, incluso decir lo que os parece y preguntar por más temas que os interesen dentro de la PNI o fuera de ella. Y luego si queréis y os interesa este contenido también podéis seguirme en redes sociales, mi Instagram y mi Facebook es Marta Raga Salud Consciente, que ahí tenéis mucha más información. Y nada más, despedirme de todos vosotros haciendo un resumen rápido de todo esto. La PNI es salud integrativa, buscamos el origen profundo de la cuestión y una enfermedad autoinmune es una enfermedad donde confundimos al sistema inmune con una sustancia exógena y la mejor manera de tratarlo es fabricar lactoferrina haciendo ejercicio físico en ayunas y tomar lactoferrina exógena. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y aquí estaremos más adelante. Un cordial saludo a todos.